Quiero confesarte que de amor estoy muriendo por ti Para el 2019 Carabanchela hará su tercera gira por México y su segunda gira por Colombia para seguir posicionándose como una de las bandas revelación de la escena independiente mostrando y expandiendo los nuevos sonidos colombianos a los oídos del mundo Un saludo especial dejaron estos jóvenes barranqueños a los televidentes de Enlace Televisión que ya pueden pedir su canción en los espacios musicales del canal Hola, nosotros somos Carabanchela y queremos presentarles nuestro más reciente sencillo Hey Un saludo muy especial a nuestros amigos de Enlace Televisión Muchísimas gracias por todo el apoyo siempre Nos veremos pronto en Barranca Bermeja Chao, chao